¡Suscríbete al canal! ...de Hacienda presentó una denuncia para que la Fiscalía General de la República investigue a la cantante Gloria Trevilla, su esposo, el abogado Armando Gómez Martínez por presunta evasión fiscal de más de 400 millones de pesos y operaciones con recursos de procedencia ilícita según revelaron funcionarios federales. La denuncia se presentó ante la oficialía de partes de la FGR el pasado 8 de septiembre al considerar que las empresas que ambos poseen y que tienen su sede en Texas, Estados Unidos son utilizadas para evadir el pago de impuestos en territorio nacional entre ellas Great Talent LLC, registrada el 23 de junio del 2005, indicaron las fuentes consultadas. De acuerdo con testimonios ministeriales en la querella presentada se menciona que entre las transferencias por las que no se habrán pagado impuestos se encuentra una por más de 7 millones de pesos que sirvió para detectar operaciones inusuales por parte de la cantante y su esposo. La jornada buscó ratificar la información con la UIF, pero el personal de la unidad se ciñó a comentar que es un caso que no ha sido mentirado públicamente. Primero que nada, muchísimas gracias por todas sus palabras de apoyo. Yo sé que ayer salió una nota y que muchísima gente pues estaba súper preocupada. Le subí ahí un TikTok porque en estos momentos en los que la gente de repente pues anda triste por tantas situaciones, creo que es importante que me vean bien, que me vean con ánimo, que me vean fuerte y transmitirles eso para que también se sientan igual. Y sin embargo, quiero darles las gracias por todas sus palabras de apoyo, por todo su cariño y bueno, cualquier cosa que las autoridades quieran y necesiten de mí para que yo les ayude y les aporte en cualquier investigación que quieran hacer, pues cuentan conmigo, con mis abogados, con mis contadores y con toda la gente que se dedica a toda esa situación. Como debe de ser, como debemos de hacerlo todos los ciudadanos. Ahora sí que el hecho en México está bien hecho y yo estoy mexicana, orgullosamente mexicana en este mes de la patria y en el día de hoy, que es 21 de septiembre y que estamos celebrando 17 años de que recuperé mi libertad.